Contigo la pasé muy bien, quizás esto ni fue real No te lo voy a negar, no te puedo sacarle mi mente Quisiera volverlo otra vez y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio Ah, adictiva, me endejaste con las ganas de probar más de ti Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me drogo, de ti te apito Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciado y adentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo y si no estás aquí es un infierno Eh, nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama Uh, 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 el amor no está aquí, yo lo sé Y una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína y qué rica esa flor con espina Ah, adictiva, me endejaste con las ganas de probar más de ti Que hago, que hago tú eres Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy aunque termine jodido Eres mi droga y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y esclavo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es, no la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama, baby Ah, adictiva, me endejaste con las ganas de probar más de ti Que hago, que hago tú eres Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Oh, ah, oh, ah Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Eres psicoactiva, como la sativa Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Eres psicoactiva, como la sativa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Daddy, daddy, daddy yankee Uh, uh, uh You know this El mejor de todos los tiempos, baby El 23 Daddy Yankee 9 Brrr Real hasta la muerte, baby Un tres Un dos Un dos Gracias por ver el video.